Música Tú, allá tú, salpe y fol Y que un terzo de salmujón Salmo ustedes del dior Lor, 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 lor Aquí arrepijador Ten un ya carques ollón Tere del dior Lor, lor, lor Gracias a ti lisasangharekhe Vedi ch�동e de sige Galav havené Salm haven tú soni la ki thine We soni la ki ta ha ha ap anjav aim Tera ushnui na da koi naa jima Gracias a ti lisasangharekhe Vedi chaday ade sige Galav havené Salm haven tú soni la ki thine We soni la ki ta ha ha ap anjav aim Tera ushnui na da koi naa jima Amen Chakka glas te kaldana tuhi Gnajke pohon hap kum jete Rajke alashi be kar de ne Bojjabhi hunde Chakka glas te kaldana tuhi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.